que están con los globos de color crema, de color rojo, han venido obviamente a apoyar como en toda esta liga de Fuxal Pro, siempre acompañando al equipo merengue. Como forma de local, universitario, lo hace de la siguiente manera, en el arco, Cazaquía 16, Eladio Quispe, Líbero, el 13, Jairo Tazaico, a la derecha, 9, La Magia, Franco Colán, 17, Alejandro León, que va a la izquierda, por su parte, el pivote, Cazaquía número 12, Tony Alvarado, el entrenador de universitario, Percy Pinto, por su parte de la visita, el deportivo overall, Temina Flores, lo hace en el arco, Cazaquía número 1, y capitán, Alonso Tizón, el Líbero, 8, Luis Salerno, a la derecha, 10, Martín Herrera, 18, Junior Ulloa, que está por a la izquierda, y el 17, el pivote, Hugo Barrantes, el técnico de este deportivo overall de Miraflores, Francisco Melgar, por su parte, los árbitros, árbitro principal, César Málaga, está como segundo árbitro, Ulises Zureta, tercer árbitro, Alejandro Villanueva, y Marco Escobara, como tercer árbitro hay dos, tanto Alejandro Villanueva, como Marco Escobar, el cronometrador, es Mayfor Castillo, y el comisario de este partido, Andrés Zúñiga, ambos equipos, realizando el trabajo de estiramiento, algunos trabajos tácticos, ligeros, pero ya entrando a punto, lo que va a ser, la segunda final, de esta primera división, de la liga Fuxal Pro, se está reuniendo en estos momentos, la gente de Universitario, Sandro, haciendo una redondela, se están dando arengas, para lo que va a ser, esta segunda final, tiene la ventaja, el equipo crema, vamos a ver, en esta segunda final, que está vibrante, contigo Sandro. Sí, Ale Rizzi, Ale Bernal, tiene la ventaja universitario, definitivamente, es un partido, vital para los dos, más allá, de que quizás, el favoritismo, lo tenga por, la ubicación, que tiene, el cuadro universitario, pero, vamos a esperar, ¿no? un partido interesante, como nos ha venido, nos han venido brindando, tanto, los equipos que han llegado hasta acá, como Primero de Mayo, como Panta, como Universitario, como Oberal, pero, evidentemente, esta finalísima, como Universitario, y con Oberal. Sí, lo vio, lo vio a Sandro, más inquieto, por la presencia de un amigo, aquí en el Coliseo, ¿no? Está cercano, él está cercano. Yo lo, yo lo he invitado, cada vez más cerca, entramos juntos. Cada vez más cerca, ese amigo, bueno, sí, ustedes han hablado del técnico Melgar, pero Pinto, ¿cuál es una referencia que tiene el entrenador de la U, ¿no? ¿Cuál es su bagaje, digamos, a nivel del futsal? Claro, él ha campeonado también con Primero de Mayo, Alex. ¿Un título tiene? Tiene un título con Primero de Mayo y ya tiene varios años dirigiendo equipos de futsal, también tiene experiencia, también ha sido campeón en su momento el profe Percy Pinto. Claro, o sea, los dos son campeones, más títulos tiene, sí, Melgar. Churre Melgar, claro. Pero los dos han sido campeones. Por ahí teníamos los datos, escenarios, ¿no? Escenarios en cuanto a lo que puede darse. Claro, claro. Por ejemplo, si la U es campeón ganando por cualquier resultado, la U es campeón. Lógico. Si el partido finaliza empatado, también la U es campeón. También. Y si Deportivo Obrard le gana por una diferencia de un gol. O sea, si la U pierde por un gol, también es campeón. También es campeón. Para que Deportivo Obrard sea campeón, tiene que ganar por una diferencia de tres goles, a más. 3 a 0, 4 a 1, 5 a 2. Diferencia de tres goles. Diferencia de tres goles. Para arriba, ¿no? Y definición de partido adicional, si Deportivo Obrard gana por una diferencia de dos goles. Es decir, 2 a 0, 4 a 2, 5 a 3. Diferencia de dos goles. Como se dio, 5 a 3, como se dio el partido del martes. O sea, no hay gol. Y se van a un partido extra el martes, sale. Ese es por la ubicación. O sea, no hay gol de visitante, nada. No, no hay gol, no hay gol. No hay gol, vale doble, esa cosa no hay. Entonces, para que quede totalmente claro, digamos que Universitario es campeón, ganando por cualquier resultado, empatando el partido, y hasta puede darse el lujo de perder, pero solamente por un gol de diferencia. Por un gol de diferencia. El overall es campeón si es que tiene que ganar. O sea, no queda otra que ganar y tiene que ser por una diferencia de 3 para arriba. Diferencia de 3 para arriba, no 3-1, sino diferencia de goles de 3 para arriba. Con 2, van a un tercer partido. Van a un tercer partido que sería aquí el martes. El martes sería aquí siempre en el coliseo de la Federación Peruana de Fútbol en Videnda. Ahora, ¿tiene la capacidad overall de forzar un partido más? Sí. Tiene, pero vamos a ver porque en el partido pasado, justo lo comentaba Salas Richi, se dejó estar, se confió. Y Universitario salió con todo y lo arrolló, lo arrasó. Y definitivamente eso es lo que le está dando la ventaja en estos momentos. Se puede dar, sí, esto es Fucsal, vamos a ver cómo planea o cómo planea y cómo plantea el partido el técnico del cuadro del Deportivo Oberán. Y ahora, también el tema arbitral va a estar en el partido de ida fue Mario Espichán, ahora va a ser César Málaga, el árbitro principal, como lo decía Michael Vázquez, junto a Ulises Zureta, está también Alejandro Villanueva, Marco Escobar y como cronometrador Mayfor Castillo. Eso es, en cuanto al tema arbitral, también está, hay barra de Oberal, ¿no? Hay barra de Oberal, no estaba vivía. Estaban con sus estevejitos. pero, los ha traído, los ha traído nuestro compañero, Richie Guardia. Richie Guardia, bien instalado, siempre atento, listo, ante cualquier emergencia, pero, aquí lo importante es decir que, Universitario de Deportes, no hizo un buen primer tiempo en el partido anterior, y es en el segundo, cuando de repente uno pensaba que el Oberal iba a sacar la ventaja, que la U pega con goles consecutivos, que creo que anímicamente lo derrumbó al Oberal, que al final, es verdad, mete un gol, ¿no? Pero, digamos, estuvo tocado anímicamente ese equipo, y digamos que fue bueno el planteamiento del entrenador de la U, que supo matar en los momentos claves con un buen contragolpe, porque casi todos los goles fueron, digamos, de réplicas rápidas y contundentes. Claro, los goles de la U en el segundo tiempo llegaron muy rápidos, ¿no? Prácticamente, el cuarto, el tercero y el cuarto llegaron en menos de dos minutos, y el quinto ya lo resolvió al final, ¿no? Entonces, esa situación también, ahí justamente estamos viendo las imágenes del partido anterior, uno de los goles fue de la magia Colán, justamente, ¿no? Uno de los jugadores más importantes que tiene Universitario Deporte Franco Colán. La magia ha sido importante en los partidos decisivos, y esperamos, ¿no? Que aparezca hoy con su buen fútbol, la gente universitaria que ha venido también, espera el buen desenvolvimiento de Colán, y por el lado de Oberal, ojalá que Paquito, ¿no? Paquito Salerno, que es uno de los jugadores vitales, también aparece y nos regalen un partido interesante, ¿no? Sí, claro, estuvo bajo Paquito en el último partido, Paco Salerno, ¿no? Luis Salerno, Paquito. Y también Herrera, el número 10, que es un jugador importante en el cuadro de Oberal, y también hay que decir que el arquero menos batido es Alonso Tizón, el arquero menos batido del campeonato, que va a ser titular esta noche en el cuadro del Deportivo Oberal de Miraflores. Bueno, digamos que, a ver si nos ayuda Michael, me parece que un 80% de lleno el escenario hasta ahora, cuando faltan unos cuantos minutos para que arranque el partido, 80% más o menos, ¿no? ¿Cómo ves de tu lado el público, Michael? Bueno, debajo de nuestro puesto de transmisión está totalmente lleno, ¿ah? Totalmente donde se sitúa la barra universitaria. Así es. Bueno, ahora mira, prácticamente la tribuna occidente donde estoy parado yo, donde estoy ubicado, sí, prácticamente en un 95% lleno y la de al frente donde está la barra de universitario, debajo de la cabina de transmisión donde están ustedes y que la gente de la U lo está animando con banderolas, con los globos, está en un 85%, todavía no se llena en su totalidad, pero la gente sigue ingresando porque hemos visto colas afueras, así que de manera ordenada van a ingresar, lo mismo que en estos momentos van a ser los equipos, ya la cuarteta arbitral está en el túnel para poder ingresar acá, a este bonito coliseo en Virena y obviamente el Deportivo Avera ya está posicionado, a la espera de que salga de vestuario la gente de universitario, pero el ambiente es impresionante, digno de una final, hay que decirlo compañeros, porque lo que se vive, los cánticos, los globos, el empuje, no solamente de la gente universitario, porque en el lado de occidente donde estoy yo, también hay un grupo de hinchas del Deportivo Avera de Miraflores, se arma la fiesta acá, digna de una final compañeros. Bueno, es indiscutible que se va a llenar, ya estamos casi en el 90%, lo que pasa es que hay gente afuera haciendo cola y también hay mucho tráfico en lo que es la avenida San Luis. Es viernes, además sales, ¿no? Claro, y es una hora más o menos punta, ¿no? Estamos a fin de mes también, ¿no? Fin de mes, entonces, todo eso coincide, ¿no? Ha hecho que, digamos, que la avenida San Luis, por ejemplo, esté atracada por muchos sectores y la gente que está viniendo de ese lado se haya, digamos, retrasado, ¿no? Pero ya está casi lleno el escenario. Ahora, ¿es difícil hacer un pronóstico? Sí, bueno, yo creo que la U, a mí, yo creo que la U es campeón, obviamente. No, eso es muy genérico, ¿no? O sea, el pronóstico sería cómo queda el partido, cómo gana. O sea, yo creo que la U hoy empata. Empata, ya, claro, claro, ahí sí. La U, por ejemplo, 1 a 0 gana el cuadro de la U era el campeón la U universitaria. Espero que empata. Dos a dos. Ya se me hace riegado todavía, dos a dos. Dos a dos. Alex Rizzi, yo creo que va a ganar la U por un tanto de diferencia. Por uno de diferencia. Sí. El no, o la no presencia de Ramos, es un jugador interesante. Es el goleador. Vamos a ver cómo reacciona, pero me hace presagiar que universitario, eh, por dos goles más de, por dos goles de diferencia gana el partido. O sea, ha sido un jugador importante, indispensable en el equipo. estoico Ramos, sí lo dicen, estoico Ramos. Estoico Ramos, así es. Pero vamos esperando finalmente la motivación desde el día martes que terminó el partido hasta hoy por parte de Oberal tiene jugadores interesantes al no estar Ramos y puede dar el batacazo, ¿no? Y ganarle a un cuadro de universitario o simplemente campeonar, ¿no? De la forma en la cual, claro, tiene que ganar, evidente, ¿no? Pero tomando siempre su recaudo. Ahora, conversaba con el amigo Roberto Pérez que sabe mucho de futsal y me decía que la primera, este nombre de primera división de futsal pro tiene siete años, siete años. Antes era solamente Liga del Honor, así se le llamaba a la primera división, al Rito. Salen los equipos, salen los equipos, atención al parquet de la vía deportiva universitario y el cuadro de Oberal. Ya están en el terreno de juego donde van a recibir el saludo de sus hinchas y evidentemente de todas las autoridades que están aquí presentes. Salió la U, salió Oberal, ya están los equipos en el parquet. Atención amigos, TV Scableport y UCI TV, un canal inteligente. También ahí saludando a toda su gente, Universidad Deporte, está Tony Alvarado que es un jugador también que le hace mucho de bien al cuadro de Merengue. Se saluda también con la gente del Deportivo Oberal, con los árbitros y también a Alex, la usa nuevamente con su camiseta que tiene en la parte del pecho la imagen de la familia, de los familia de los jugadores. Así, como ocurrió en el partido de ida donde tuvieron ese bonito gesto, ese bonito detalle. Todo listo entonces, los equipos ya se saludan con los árbitros entre los propios protagonistas. Tendremos un partido muy emocionante seguramente por el tema de que es una final y que el equipo que no era favorito ganó el partido de ida. Porque yo creo que antes de ese encuentro sino sinceros, porque es fácil hablar con el resultado opuesto, pero sino sinceros Oberal tenía la primera chance. Claro, o me equivoco, ¿no? Claro, los antecedentes lo avalaban, ¿no? Y fue también que siempre llegaba a una situación como esta, Alex. Entonces, esto va a hacer que el Oberal salga herido en su amor propio y trate de revertir la situación y veremos cómo controla el juego la gente de Universitario de Deportes que sabe que pegando primero metiendo un gol lo va a complicar más todavía al equipo del Oberal que tiene que ganar por una diferencia por lo menos de dos goles para forzar un partido extra y de tres para arriba para ser campeón. Bueno, un saludo también para toda la gente que nos sigue ya comienzan a conectarse a través de las redes sociales Atención, Vez Cable Sport y UCI TV UCI TV un canal inteligente estamos en la final final de el FUCSAL Atención en el parquet de la Vía Deportiva Nacional ya están los equipos Universitario y Oberal Todo listo esta gran transmisión de UCI un canal inteligente de Vez Cable Perú hemos tenido por supuesto partidos emocionantes en las últimas semanas y podría haber uno más podría haber uno más que hoy gana por dos tantos el Oberal así que el martes habría una nueva jornada futbolística seguramente mucha gente querrá eso un tercer partido que sería realmente emocionante Saludos al campeón de la segunda de FUCSAL Racing de Boca Negra Atención Racing de Boca Negra Así es que ha ascendido a la primera división hay tres tres divisiones por decirlo de alguna manera la primera división de FUCSAL PRO y la segunda y una tercera división que es de los distritos una especie de interdistrital así está así está estipulado en cuanto a este a este al futsal peruano así lo han lo han dividido sí sí Michael perfecto Sandro la gente de la U si se está tomando pues o por lo menos el mensaje final tiene que ser extenso ¿no? y podemos apreciar reunidos nuevamente a todos los cremas en un círculo dándose arengas y obviamente poniendo todo el compromiso para esta segunda final en su afán de poder ser campeón ha venido mucha gente de la U sí ingresando el público así que el ambiente está bonito Sandro correcto Ale Risi se motiva se arengan en Universitario Deporte espera Oberal sí todo listo para que arranque un partido donde la mayor presión va a ser para el Oberal por la necesidad de ganar y por una diferencia mínima de dos goles para forzar un tercer partido o de tres para arriba para ser campeón hay presión es verdad pero también estamos hablando de jugadores con experiencia ¿no? jugadores que ya tienen muchas batallas en el campo así que seguramente sabrán cómo manejar la situación cómo tratar de revertir lo que fue el partido de ida cuando hay una final de este tipo partido de ida y vuelta muchos lo toman como que fuera un solo encuentro ¿no? primer tiempo acabó 5-3 y vamos al complemento ¿no? hay gente que lo toma así digamos para también quitarse presión ¿no? porque si tú tomas como casi un primer tiempo ¿no? tú dices esto lo puedo voltear en el complemento claro, claro eso es un poco a mí la lectura ¿no? que lo puede dar la gente de Oberal pero ¿sabes qué? Alex, Sandra amigos televidentes de UCI de Vescable veo muy comprometidos a estos chicos de la U ¿no? yo creo que también el tema del nombre yo creo que eso también está los ha imbuido en una situación de meterse y de jugarse la vida entre comillas en este en este compromiso ¿no? correcto compañeros va quedando todo listo inicia la magia Colán como nos dijo nuestro compañero Michael Vázquez el que es el ejemplo de la garra crema es este número 12 no Tony Alvarado ¿no? ah claro este es el ejemplo de la garra crema este Tony Alvarado va todas defiende ataca es el pío pero está también defendiendo se barre es el capitán pues ¿no? de universitario de deportes este Tony Alvarado y está y están divididas las opiniones en las redes sociales vamos Obral Dale U atención nuestros amigos que nos escriben Jenny Ramírez Ángel Machado Sara Sara Baltazar Yuri Palomino Cristian todo el mundo que nos escribe a través de las redes sociales de Vez Cablesport y UCI un canal inteligente están las arengas aquí en el terreno de juego por parte de los protagonistas cada uno en su bancada 8 y 20 ¿no? el partido está programado para las 8 y 10 han sufrido una alteración de 10 minutos ya ahora este yo también vine un poquito apurado porque me dijeron que Richie estaba merodeando en la cabina no no cuidaba vine un poquito no no tenía que acelerar el paso usted claro esa situación es peligrosa es un peligro es un peligro pero bueno ok vamos a Michael Michael si nos escucha que dialoga ahí el árbitro veo al comisario a los encargados por quien se está demorando exactamente lo que ocurre lo que ocurre es que están revisando un poco la banca de universitario mira puedes apreciar ahí que el árbitro está preguntando que obviamente todos los que están en la lista tienen que estar en el banco que no hay una persona de más por eso están demorando en estos momentos el árbitro se ha acercado y está tomando nota de ello un poco que todos los que están en la lista final que le han entregado al comisario estén en el banco de universitario y que no hay una persona de más por eso están demorando un poco bueno si definitivamente quieren dejar todo que ir constatando la planilla que tienen están poniendo chalecos Alex Michael y aparte le están dando unos chalecos a la gente de universitario en estos momentos le han alcanzado el chaleco plomo así que porque la gente de over está con chalecos de color naranja que están ubicados sobre el otro sector bueno tocayo mucha gente que está siguiendo la transmisión conoce la regla conoce cómo se desarrollan estos partidos pero hay otro público que es nuevo y de repente necesita un poquito de explicación acá son dos tiempos de 20 minutos cada uno así es el conteo para atrás tipo basquetbol comenzó el partido amigos Vez Cable por Ibuzzi TV balón que venía buscando al jugador Alvarado saludos para todos los que nos siguen a través de las redes sociales para el Cusco también saludos para el Cusco para Puente Piedra para Tocache nos ven desde Tocache y luego nos vamos a Tocache ahí está se viene el Cuanobla ahí está Paquito Paquito la tiene Paquito la toca para Herrera este es Herrera Paquito presiona la U Herrera estamos en la final final del Fuxal aquí en el parque de la Villa Deportiva Nacional este atención se va buscaba Barrantes Barrantes la quita ahí muy bien Tazaico ha empezado Tazaico cuidado atención Balvarado no hay nada dice el árbitro que siga este es Paquito ahí está Paquito se frena Paquito sigue Paquito la toca Paquito ahí está se apoya con quien con nadie sigue Paquito la pisa la jala la domina uy abajo cuidado ese falta ese falta Michael Vázquez así es y la falta de la magia Franco Colán por detrás en contra de Paco Salerno se efectuó el tiro libre a favor del Deportivo Obrador de Miraflores Barrantes ahí está Paquito Salerno ahí está y la tía y la tía y otra vez abajo y otra vez abajo falta te escucho así es cerca mi posición extiende el brazo el número 12 Tony Alvarado de Universitario sobre el rostro de Salerno eso es lo que cobre el árbitro tiro libre a favor del overal que ya se efectuó dos faltas tiene hasta el momento Universitario Paquito ahí está Paquito ha empezado movidito este partido ahí está Barrantes este es Barrantes la pisa la jala domina toca para su compañero Herrera ahí está Herrera en la línea media aquí en el parquet de Futsal Somovez Cable y UCTV un canal inteligente ahí está Herrera Barrantes uy se viene la contra atención ahí está sale Alvarado pero solo se frena Alvarado no hay nadie la pisa la combina con su compañero está Saico por el otro lado por aquí está la magia la piel uy se equivocó si recordemos para los oyentes y televidentes que están conociendo este deporte es dos tiempos de 20 minutos cada uno tiempo para atrás tipo básquetbol y cada vez que se paralice el juego que salga la pelota de la cancha por ejemplo se para el tiempo así que el cronómetro va hacia atrás entre otras cosas y también el tema de los fouls que sería bueno luego recalcar a partir de la sexta falta se hace una especie de shot un remate de un penal no es cierto a partir de la sexta falta y hay por cada tiempo hay la posibilidad de los técnicos hacer un tiempo de un minuto para dar indicaciones el tiempo muerto el lateral tiene para ser lateral 4 segundos máximo si no lo cobra el otro equipo y con el pie atención ahí está barrante este barrante la toca Paquito pasa Paquito uy quiere pasar aquí no hay nada y ahí está el varado se viene a la U ahí está el cuadro universitario hoy el cuadro universitario no está con las camisetas crema así está con la divisa roja veremos si le trae suerte no tiro libre ahí está Herrera este es Salerno ahí está Salerno busca con quien jugar Salerno más atrás para Ulloa este es Ulloa Junior Ulloa lo marca la magia lo mira fijamente Ulloa quiere pasar uy la magia otra vez Ulloa ahí está la magia pasó Ulloa uy qué bonita esquina o simplemente sí esquina Michael esquina Sandro te escucho se viene la primera variante en los cremas cuidado viene el remate luego me cantas la variante te escucho Michael Vázquez quien Sandro bueno ingresó el número 10 Roberto Ramos en universitario se fue Alejandro León primera variante en el equipo crema el venezolano no Leto Ramos entonces ha ingresado en la U ataca la Tide la U con Colán se la agarramos la tenía este Ramos ahí está cerca la magia por el otro sector de Alvarado ahí está Alvarado este es Alvarado la pisa la jala domina ahora la toquen cortita otra vez está Saico toca y toca el cuadro universitario estamos en la final final sí en la final aquí en el parquet de la que viene el remate uy chocó cuenta Saico aquí en el parquet de la Videna en el coliseo de la Federación Peruana de Fútbol somos Vez Cable y UCI TV un canal inteligente uy se viene el portero atención este es Slade cuidado cuidado con lo que hace Slade ahí está Alvarado Alvarado para su compañero Ramos ahí está Ramos quiere encarar Ramos lo marca Paquito se equivoca agarrante el balón va y viene el camino no se detiene pero duelo de imprecisiones ahí está Paquito hubo falta ahí Aless sí sí hubo falta contra el arquero me parece que el universitario está dando ventajas claro el hecho de que tenga dos goles de diferencia dos goles a su favor le puede dar cierta licencia pero está dejando jugar a este cuadro del overall que cada vez agarra más confianza Tocayo cada vez toca con mayor propiedad y ya está rematando al arco rival sí sí definitivamente y en esta acción Aless ha quedado sentido Eladio Quispe vamos a ver también ha sido algo de tiempo también me parece sí Michael te escuchamos Michael adelante sí perfecto y obviamente están atendiendo al arquero universitario Eladio Quispe pero casi por el círculo central había ahí una pequeña discusión entre hubo barrantes de overall y la magia Franco Colán el árbitro se percató eso se acercó y le pidió calma ambos jugadores para que no se el partido no se salga de control en todo caso para no amonestar a cualquiera de estos dos jugadores tanto a la magia Colán como al 17 hubo barrantes el pivote del deportivo overall de Miraflores lo que pasa es que el partido ha empezado calientito 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 si ha comenzado bien y va a estar mejor si tenemos un gol del overall ahorita ahí se pondría interesantísimo claro se pondría interesantísimo yo sé que usted en el fondo Alex quiere que haya un partido extra el martes por el espectáculo sería yo sé que sí y también Richie Guardia atención viene el ciclo golpe de puño ahí del jugador Tizón este es Paquito ahí está Paquito Paquito busca con quién jugar Salerno toca para su compañero atención Ulloa Herrera Barrantes ahí está Barrantes pasa Barrantes no hay nada no hay nada dice el árbitro lateral se tiró se aventó sancionó yo creo que sí hubo falta sancionó a mí sí me pareció Michael Michael ¿qué te pareció? a mí sí me pareció falta Michael sí sí sancionó la falta en contra de Hugo Barrantes no la del 12 Tony Alvarado que se barre lo terminó tocando por detrás tiro libre a favor del overall de Miraflores en faltas hasta el momento están tres para Universitario uno para el overall la UBS en este caso es local está esta noche en el partido de vuelta correcto se viene el remate el bundungún en estos momentos que algo dialoga el árbitro al silbato otra vez estamos en el parquet de la Vidén atención le va a pegar viene el remate choco la verdad otra vez el remate intentaba ahí el jugador Barrantes y queda sentido el portero Valerris sí está enfriando está enfriando el arqueo de la UBA está enfriando me parece también que se está palpitando ya el primer gol de la noche del overall porque está llegando cada vez con mayor claridad pero como este es un deporte como tantos otros impredecible de repente el overall no aprovecha las oportunidades y un contragolpe de la U y cae en la historia pero la tendencia en estos momentos es que el overall pueda conseguir el primer tanto en cualquier instante Eladio Quispe ya se recuperó entonces el portero de la U ahí está el amigo Néstor polifacético de la Federación Peruana de Fútbol secando ese lado del terreno del juego y lentamente se está ya restableciendo de alguna manera el portero de los paramédicas del cuadro Melengue Michael atrévete atrévete ¿qué pasó? lo que ocurre es que le cayó el pelotazo de lleno en ese tiro libre de Herrera en el estómago en la boca del estómago le ha quitado el aire al jorde universitario la gente la gente obra el reclama porque dice porque dice está haciendo teatro o sea no es para tanto pero igual el arquero sigue sentido de universitario ya se acercó César Málaga y obviamente está tratando de dialogar con él para que pueda restablecerse igual el reclamo del número 10 Martín Herrera que es el jugador del Deportivo Oberal para que se levante y para que el partido siga con esa adrenalina porque en estos primeros minutos el que ha salido con todo es el Oberal de Miraflores correcto estamos en el Coliseo de la Federación Peruana en la Videna en el Distrito de San Luis en el terreno dos historias universitario Oberal viene al centro cuidado esquina esquina para universitario después de tanto tiempo universitario por fin llega ¿no? sí está va Tony Alvarado Sandro el 12 correcto a ver se toma su tiempo universitario claro bueno ahí está Alvarado viene al remate cuidado lateral lateral para el cuadro universitario saludos para todos los que nos escriben a través de las redes sociales ya mandaremos saludos somos Vez Cable y UCI TV un canal inteligente atención este es Leto Leto Ramos Alvarado ahí está Alvarado quería agarrarle a la volea bien ahí Paquito pierna fuerte Paquito balón que se va al lateral otra vez Herrera ahí está Herrera sigue Herrera busca para su compañero Barrato la pisa la jala domina atención Herrera viene rebate sacó la mano Eladio Quispe está por caer el primer gol el arquero ya comienza a hacer figura en el partido otra vez Paquito mano de Quispe ya van dos se viene con todo el cuadro de Oberal Sandro si Michael Jesús Honores ingresado en la UBA con el torce ingresó Jesús Honores otro cambio en universitario en lugar de Tony Alvarado correcto viene el remate Choca en Leto el balón se va al lateral Risi claro alguna gente dirá es una tontería que digan que está haciendo tiempo porque el tiempo se paraliza no la cuestión es el ritmo la U quiere enfriar el ritmo porque ha salido endemoneado este equipo del Oberal ha salido la U hace tiempo cuando puede para justamente bajarle los decibeles al final del empate pero muy cerca del Oberal de Marcar el primer tanto cuidado que ataca la U vale ingrentado ahí por ese lado Leto Leto no le entiende Colán no le entiende tampoco ha ingresado el número 7 universitario se viene el cuadro está Cornejo entonces Cornejo entró Cornejo claro entró Cornejo en cualquier momento va a ingresar el número 5 Luis Calle también va a ingresar en cualquier momento en los cremas atenti atenti la tocó Cornejo ahí está Cornejo Cornejo bien el portero Alonso Tizón el partido va el partido está bonito el partido está calentito 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 quedó el jugador mal Robertito Leto Ramos Michael Vázquez ha quedado sentido entonces Roberto Ramos Ale Solano Michael si Michael adelante está sentido 10 ha quedado sentido el número 10 en universitario Roberto Ramos obviamente se toma la pierna izquierda vamos a ver se restablece de a pocos lateral a favor del Deportivo Obrero Demira Flores está de brazos cruzados el churre Francisco Melgara presión del partido correcto se vio la bucuidad pasó pasó Cornejo dale a Cornejo ahí está Cornejo se viene primero lo canto Cornejo hizo un golazo buen jugador siempre lo utiliza Percy Pinto le da una situación de salida por el lado izquierdo ahora cada situación cada fricción aprovecha la gente de la U para hacer tiempo también eso es notorio hay un mínimo toque un mínimo contacto y se tiran ahí está Tizón la busca Tizón busca a su compañero Barrantes ahí está Barrantes Paquito Paquito Herrera Herrera Ulloa balón que se va al lateral para la U ahí está la magia la magia Herrera este es Ramos Ramos ahora lo toca para su compañero Honore antes yo pasó la magia no primero ahí abajo Herrera la magia ahí está la magia hay una mano el árbol no dice nada que siga Leto Ramos Cuidado buscaba Cornejo se molesta si con razón se molesta con el 18 con Barrantes no con Ulloa se molesta con Ulloa cambio Sandro ha habido cambio en el deportivo verala ingresó Jorge Pacheco casa que a número 12 bueno la consigna del técnico por supuesto Churri Melgar es seguir presionando la U pero que llega el primer gol porque si no puede crear cierta digamos desesperación en sus jugadores que no noten cuando han tenido por lo menos tres situaciones bien claras de notar ahora se comete otra falta van cuatro se están acumulando faltas a la sexta se le da el penal se le daría el penal si es que llegan a esa a esa a esa cifra para el cuadro del deportivo Oberal de Vilaflora correcto ha entrado el ha habido cambio en Oberal a ver si confirma casa aquí al número 16 que va a marcar ahí está el pelucón ahí está Beles Moro centurión ¿cómo? Beles Moro Beles Moro Beles Moro así es le pegó Sandro te escucho atenti ha habido ha habido el cambio en la gente de Oberal había otra variante y cruzó el 16 Bilibardo Beles Moro buen nombrecito Bilibardo atención ahí va Bilibardo está la cabecita Bilibardo 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 bueno Bilibardo con el look de los 80 de Arrisi así tenía el caballo de Arrisi claro en los años 80 y Lucho Trisano tenía ese look en los años 70 70 y son en los 90 ahí está ahí está Bilibardo ahí está Bilibardo arrante Paquito Salerno busca con quien jugar ahora sí te escucho te escucho ya ingresó el 5 Calla en un libertario Luis Calle y también el número 9 en la gente del Oberal que es Santiago Maya Uspoma casa aquí a número 9 ahí se fue han tirado han tirado ahí una situación han tirado a la cancha ¿cómo que han tirado? han tirado un objeto a la cancha no, no, no por favor hay que portarse bien hay que portarse bien claro, claro hay que portarse bien hay que guardar las formas ahí el señor César Málaga justamente ahí se hace el anuncio respectivo Wilmer del Águila para que no se dé esta situación no se repita esta situación en el partido un saludo a nuestro amigo Wilmer del Águila que está aquí por supuesto colega que trabajó en la federación muchos años es el maestro de ceremonias del día de hoy de la final Wilmer del Águila bueno se ha paralizado el juego evidentemente se hace la advertencia del caso ahora en este tipo de situaciones si una cámara capta a una persona arrojando un objeto seguridad y se lo llevan tenía que sacarlo tiene que sacarlo del escenario porque hay gente que no aporta innecesario aparte un buen partido y complica la situación correcto ahí está sigue el fútbol aquí en el parque uy que buena jugada ahí está Paquito Maya Opoma este Maya Opoma la conoce quedó sentido cada situación cada contacto aprovecha la U para enfriar algunos dirán que es una buena táctica no es parte de claro pero hacerlo tan temprano es difícil y complicado eso puede hacerlo en los minutos finales o por los medianos segundos pero en el primero es bastante digamos arriesgado correcto Michael que escucha ingresó ingresó el 8 en el universitario también Sebastián Obando acaba de ingresar en el equipo Merengue ese también es otro jugador importante que tiene Percy Pinto ahí está Billy Billy este Billy no jugó mucho la vez pasada Billy Moro no lo utilizaron no lo utilizaron en la final del martes correcto se viene ahí está Billy Moro va Aguando 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 primero no está Ramos pues claro no está Ramos claro estoy con Ramos Obando busca con quien jugar se muestra por este sector Honores Palón se va al lateral en fría siempre universitario Honores Obando la pide por este sector ahí está Obando pasa Obando el balón no pasa nada el árbitro dice lateral para universitario como están de faltas Michael Michael de faltas como están las faltas a ver en faltas cuatro para universitario uno para el deportivo overall de Miraflores ajá bueno estamos en el primer tiempo somos Vez Cable y UCTV un canal inteligente cuando llegó la policía también llegó la policía al escenario tomando ubicación está cometiendo un error overall quiere jugar este largo frontal y eso facilita la labor de la U las mejores llegadas del overall han sido cuando ha tocado pelota cuando ha abierto la cancha ahí le ha hecho más daño al equipo crema así es como tiene que buscar no solamente el gol también la falta porque dos más y consiguen un penal está muy cerca lograr tiene cuatro faltas el cuadro crema cometidas justamente esa situación el pase largo de parte de Tizón pero está bien resguardado y en este caso el pivot que es Hugo Barrantes en el lado del Deportivo Veracenturio correcto un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes sociales se viene el cuadro universitario esquina para Janel Malca para José Yaguana Vela saludos para el barrio Bandido Fútbol Club para Romelu Colán para Ray Valenduela para Alan Gabriel para nuestro amigo para Anderson Ciani también el inquieto Anderson Cipriano el inquieto vamos nos dice atención viene el centro cuidado bien ahí el portero y iba a pasar estaba el 5 del auto Sandro honores honores compañero bien buscaba cornejo cornejo honores Michael Vázquez sigue honores cuando honores ahí estaba cerca calle honores el radio que cuidado te complica honores ahí está se viene o bando no intentaba con conejo con cornejo bien mayaupoma bien mayaupoma buen jugador este mayaupoma son dos claro Santiago y Aldair el 9 Santiago y el 11 Aldair por eso siempre a las redes sociales le dicen ya que entren que destrocen los mayaupoma pero mientras tanto el partido está 0 a 0 pero está calientito 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 Sandro te escucho reingresó Junior Ulloa es la gente del Deportivo Averal y salió Barrantes quien ingresó Ulloa este Junior Ulloa es uno del jugador más joven reingresó tiene 17 años este chico Junior Ulloa correcto el jugador del Deportivo Avera correcto a ver si arreglamos Claudio de nuestro compañero Sandro ya ahora si te escucho el 14 que tiene el balón en estos momentos Paul Herrera también ha ingresado en Deportivo Averal de Miraflores Ulloa ahí está Ulloa Herrera justamente Herrera Herrera la toca para su compañero Mayo Poma toca y toca el cuadro de Ovela Ulloa ahí está Junior Ulloa lo marcó Bando Junior Ulloa lo marcó Bando sigue Ulloa atrás para su compañero Mayo Poma Mayo Poma ahí está el remate Pacheco equivoca Overal sí la U está consiguiendo ahorita quitarle ritmo al Overal porque comenzó con todo el cuadro azul y ahora ha bajado un poco el rendimiento como ha sentido también la pegada anímica de no anotar un gol porque para el Overal era fundamental hacer un tanto al comienzo hacía un gol rápido y le metía presión a la U no lo ha marcado no lo ha conseguido y poco a poco está cayendo en el juego de universitario sin embargo no deja ser un riesgo que la U defienda de esa forma porque te meten un gol y se viene con todo el equipo contrario saludos para Diego Reyes Colán saludos de Buenos Aires Argentina para la familia Colán Denise Colán Wong nos dice la familia Colán Wong en familia apoyando a la U vamos que si se puede saludos desde Arequipa a la U toda la vida Portu Armira Mazda se viene cuidado el cuadro de Overal otra vez te escucho dos variantes ingresó el 19 Johnny Rodríguez en Overal ingresó el número 4 en universitario Luis Rodríguez se viene el Overal se viene y uno se apresura ya explícamelo Risi pero explícamelo bien bueno ¿quiso centrar o rematar? es la pregunta original quiso centrar pero se apresura quiso centrar a su compañero pero se apresura la presión también está jugando porque a veces hay jugadores que dudan y al final uno no sabe si querían patear al arco o centrar cuidado que bueno pero después de tiempo después de un rato se acercó el equipo del Overal porque en los últimos minutos como que la U lo había alejado de su área el Overal creo que tuvo que aprovechar esos primeros minutos hasta los 5 llegaron, llegaron generaron hasta 3 situaciones claras sobre el pórtico de Eladio Quispe y ahora la situación creo que se está complicando al cuadro de Miraflores ahí se viene con Paquito ahí está Paquito Ulloa Ulloa cerca está Rodríguez Ulloa lo marca bien ahí el jugador Calle Ulloa Paquito atención mira el primero abajo el portero abajo el portero ya hay reingreso ahí está la repetición Centurión ahí está el número 3 está Saico reingresado y el 10 Roberto Ramos Obando fue Providencial ahí correcto el 8 a ver vamos con la repe mientras nos indicaba el 8 es el que la saca Obando el que la saca de la línea de gol la sacó Sebastián Obando ahora un gol a estas alturas le pone un drama tremendo a este partido un gol para el Overal digo correcto sigue el fútbol aquí en el parque y volvemos el martes y volvemos el martes correcto ahí está Eladio Kipe y en el centro pase frontal Tizón Paquito ahí está Paquito busca para su compañero este es Rodríguez ahí está Rodríguez Rodríguez pasó Rodríguez el primero no se frena Rodríguez tenía perfil Rodríguez no le quiso pegar avanzó Paquito Salerno toca para su compañero ahí está la repetición mira 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 ahí está Herrera iba a rematar y Providencial ahí se varió el número 8 Sebastián Obando para los cremas correcto faltan 7 minutos por jugar Alex Rizzi partido no ha bajado el ritmo yo creo que comenzó con todo y luego la gente la ura enfrió pero tú sabes que las cosas pueden cambiar de aquí al final del primer tiempo y si Overal toca pelota como lo hizo al comienzo toca bien técnicamente hablando y toca de manera también agresiva y mete un gol se pone muy emocionante la final pero si la u por ahí aprovechando a un contragolpe mete un gol yo creo que no es que decida todo pero lo pone mucho más complicado para el cuadro mira Florino correcto Vélez Moro Vélez Moro con él la dos con él con él con el tiempo Michael Michael Vásquez Michael Vásquez que ha pedido tiempo la gente de universitario atrévete ha pedido tiempo la gente de universitario vamos a escuchar a ver a Percy Pinto junto a sus dirigidos en base a esta por ahora 0 a 0 en esta zona final escuchemos nos estamos desesperando los desesperados son ellos ojo escucha que aprovechar que ellos están saliendo apresionándose todo el rato entonces toca de acá me balanceo para el medio vengo recibo el del ala pusa y el otro limpia así que me podrían acabe meter esa pelota en esto lo mismo por ambos perfiles bien ahí escuchamos a Percy Pinto compañeros dice nos estamos desesperando cuando ellos son los surgidos porque estamos con dos goles adelante ha sido clarito le pide que roten el balón y que básicamente sea un toque algo rápido que aproveche los espacios que está dejando Oberal somos Vez Cable y UCI TV un canal inteligente Vez Cable Perú y UCI TV unidos por el deporte y luego del partido a través de la señal de UCI viene en las noches informativa con Reinaldo Serra y el día domingo es la tercera fecha de la finalísima de Copa Perú va a haber un nuevo integrante de la Liga 1 transmisión de UCI de Vez Cable se viene la U decidió mal Tazaico Rizzi y el domingo y el domingo como dice Alex la finalísima de la Copa Perú en realidad los dos partidos son importantes porque el primero que enfrenta digamos a los coleros de la Copa Perú de este cuadrangular tú sabes sales que lo han sacado ya a Charapa Torre ya con el técnico ya no me sorprende que ocurra eso porque en la Copa Perú bueno ocurren esas cosas con los entrenadores pero digamos que los dos partidos son interesantes porque en el primero el que el que gane o si empata este equipo que tiene mejor diferencia de goles el Chabelines puede seguir todavía peleando su ascenso a primera en el repechaje con los equipos de segunda correcto esa posibilidad por eso el preliminar no es que sea un partido de relleno porque el Chabelines y el otro equipo el equipo de Piura claro aunque digamos futbolísticamente estén en un nivel más o menos no más pueden todavía llegar a primera división o sea ese es un dato objetivo y el partido de fondo pues define al campeón de la Copa Perú y al representante del Pirata el próximo año en la máxima división y el que quede el segundo obviamente va al repechaje con los equipos de la segunda división donde por ahora serían por ahora lo reitero este equipo del Grau de Piura y el otro sería el Copsol pero creo que saca una ventaja mínima nomás con su ya está para verse para definirse el fin de semana o el cuadro del Carlos Stein o el equipo de Yacuabamba el Yacuabamba uno de los dos será el que llegue a la primera división del 2020 nos metemos al parquet de la vía deportiva nacional y está Colán la tiene Colán falta para universitario Sandro se toma su tiempo te escucho reingresa Tony Alvarado universitario reingresó también este Cornejo el número 7 y en Deportivo Averal ingresó reingresó el 14 Paulo Herrera ahí está Cornejo Colán este es Colán toca para su compañero ahí está Leto ahí está Leto busca un hijo Leto ahora la toca para su compañero Colán Colán quiso hacer una finta recupera el cuadro de obra cuidado se viene con todo atención Barrante es Barrante sigue Barrante la pisa la jala la domina levanta la mirada toca para Ulloa este es Ulloa ahí está Ulloa estamos en vivo somos Vez Cable UCTV un canal inteligente Barrante toca para su compañero otra vez Alvarado Herrera se equivocó no la pensó la pensó pero no la dio bien atención Colán ahí está Colán la tiene con la magia ahí está la magia quiere pasar la magia no lo dejan pasar sigue la magia pasó la magia la pisa la jala domina quiere salir jugando la magia uy la perdió la magia no sigue y lucha la magia ahí está la magia lucha con Herrera ahora viene Alvarado se equivoca uy cuidado se equivocó ahí bueno estamos ya en los minutos finales quedan un poquito más de cuatro para terminar la primera etapa no ha conseguido hasta ahora el objetivo overall de anotar un gol y es fundamental irse al descanso por lo menos ganando por uno se ven Ulloa ahí está Ulloa estamos atención uy el remate Barrantes 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 pegó mal mordido ahí Barrantes ansiedad precipitación ansiedad qué cosa es Risi Bernal ansiedad para mí ansiedad un poco también de frustración porque no no ha llegado el primer gol todavía y la U está logrando el empate con sabor a victoria cuidado se viene a la U qué buena atención el remate bien abajo bien ahora sale el portero Tizón Alonso Tizón Herrera se frena claro sus compañeros están abajo Herrera Ulloa ahí está Ulloa Junior Ulloa Ulloa Herrera toca ahí para su compañero buscando la colaboración Herrera salió ah Sandro si te escucho y reingresó el número 12 Jorge Pacheco en lugar de Martín Herrera en Deportivo Oberal de Miraflor se fue Martincito ahí está Ulloa pasa por el otro sector Paquito por acá está Pacheco ahí está Pacheco la el balón para Paquito Paquito ahí está Paquito pasó Paquito viene el remate Paquito estaba Barrantes por el centro otra vez y también Sandro pueden vernos a través de la página del diario El Bocón y el diario Expreso están enganchados con el futsal cuidado se viene el primero se viene la U se viene la U se viene la contra la U se viene atención el balón para su no Cornejo pasaba por derecha pero se equivoca Leto Ramos quiso asegurar Leto Ramos mira el clonómetro el portero Alonso Tizón Sandro te escucho están igualados en faltas termina cobrando la falta un jalón ahí de Barrantes en contra de Alvarado por eso están igualados 4 a 4 en faltas correcto ingresó también Rodríguez Johnny Rodríguez ahí está Marca Johnny Rodríguez Overal Leto este es el adio Quispe va a filtrar el balón pasa es frontal buscando la posición uy el balón que va al área Paquito ahí está Paquito por este sector viene Rodríguez Johnny Rodríguez ahí está Rodríguez cruza la línea media Rodríguez Ulloa Paquito ahí está Paquito toca y toca el cuadro el cuadro de Overal pero ahí está Alvarado balón otra vez en posición el portero Alonso Tizón R. Pacheco Salerno ahí está Salerno somos Vez Cable y UCI TV un canal inteligente ahí pierde ideas hasta ahí nomás ahí pierde las ideas el cuadro de Overal correcto cuidado se viene a la contra otra vez está Leto 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 Abajo Abajo Leto sale el cuadro y empuja ahí el técnico el churre melgaro a su equipo Paquito Salerno Ulloa Ulloa cuidado te complicas Ulloa Salerno espera bien universitario ahí está Salerno la pie de Rodríguez este es Rodríguez Chabón y Rodríguez está ahí nomás hasta ahí nada más Sandro lo que pasa también es que en un partido cuando estás con la desventaja de dos goles y tienes que salir a todo o nada para equipo que defendía en este caso universitario lo más complicado eran aguantar los primeros cinco minutos seis minutos quizás lo más difícil le sale era pasar ese sofocón lo que el rival no anotara de ninguna forma y de ahí en más la U manejando la situación enfriando y provocando al mismo tiempo la desesperación del rival que ya juega con otras revoluciones y muchas veces cuando uno está apurado piensa menos entonces eso ha hecho eso ha hecho también que la U esté logrando un buen empate hasta ahora como decía con sabor a victoria así es y un jugador sentido en el lado de la U vamos a ver me parece que es Ramos ¿no es cierto Michael? Roberto Ramos así es el número 10 está sentido de la pierna derecha ha ingresado a la parte médica de universitario para atender a jugadora que es de nacionalidad venezolano ahí está Roberto Ramos el número 10 sentido ya se restablece se va a reanudar las acciones con un lateral a favor de universitario ya queda poco tiempo dos minutos de juego para la culminación del primer periodo cero a cero no hay goles en esta final de vuelta ¿sí Michael? en lugar de Ramos que salió sentido ha ingresado el número 8 a Sebastián Govando uy cuidado se venía la gente de universitario estamos en vivo desde el parquete de la vía deportiva nacional aquí en la Videna final, final, final final entre universitario Obra se viene el cuadro de Obra ahí está Rodríguez Paquito Salerno por acá está Martín Herrera ahí está Herrera toca y toca Maya Opoma espera la U Herrera Martín Herrera Maya Opoma este es Maya Opoma acerca lo tiene a Rodríguez este es Paquito Salerno espera la U cuidado te complica ahí está cuidado te complica te digo Paquito Salerno busca la falta inteligente este Paquito sabe cuidar el balón bueno y hasta ahora está cumpliendo el pronóstico de Alex Bernal que dijo empate hasta ahora hay premio entonces hay premio hay premio aunque dijo 2-2 no dije 2-2 claro empate 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 se está cumpliendo un pollito ya le está trayendo su regalo Richi Guardia ahí está Eladio Kive viene el centro cuidado este es Obando 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 no lo deja voltear cuidado ahí está Obando lo deja voltear Obando sigue Obando sigue Obando lo deja voltear Obando y quedaba clarito de cara al gol bueno quedan segundos para el término del primer tiempo Centurio regresó Vélez Moro así es el 16 Bilimardo Vélez Moro ingresó en overall de Viraflores ahí está Vélez Moro sigue Vélez Moro pero se la quita Obando este Obando juega muy bien Obando ahí está pasa calle balón que se va al lateral para el cuadro de Universitario Ricardo López nos dice vamos Universitario Martín Mobran nos dice saludos a mi hermano Nil Nil Henry Ruiz Oyola Junior Aguilar gracias David Jara saludos a todos los hinchas de los equipos que están jugando bien al centro no 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 Ale Riz está extrañando a sus goleadores este equipo de López Ramos yo creo que Ramos hubiera notado por lo menos un par de las situaciones que han tenido en todo el primer tiempo se siente se siente la la no presencia del goleador pues no no hay claridad atrás por más pum gana mucha movilidad este Vélez Moro pero no no está a la altura definitivamente de Ramos y bueno ahí también haciendo que pasen los segundos bueno obviamente no es un tiempo muerto pero como decía Ale Riz porque se enfríe la situación eso le conviene a la U porque creo que no se aparatando lo de lo de el porteo el adio Quispe Michael Vázquez así es lo están atendiendo ingresó parte médica de universitario cayó mala y se toma la mano derecha la mano derecha es donde está sentido ahí está la repetición le están sacando el guante y lo van a atender ahí pero a ver si una más puede ser algo que ha impactado señor director no veo que lo toca no veo a ver una más señor director si no puede al momento cuando la bola se va de la escena choca me parece llega a raspar el pie con la mano el pie de Vélez Moro con la mano de de el adio Quispe bueno se viene recuperando el portero del cuadro de universitario ¿cómo terminó el primer tiempo en el partido de ida? lo ganaba la U lo ganó la U ya porque ganaba la U 2 a 1 2 a 1 ya el primer partido tuvo en total 8 goles estaba la Cano en 1 no tenemos tenemos este que ocurre por supuesto en lo que queda pero la tendencia es un partido más cerrado correcto ahí está Paquito abajo se viene la U aplaude Alvarado cuidado soltaron ahí y el público goza aquí tranquilo no es con usted no no el público goza aquí ahí está Belemoro viene el remate otra vez y ahora Paquito Salerno saludos para Diego Alejandro Ferrua para Jonathan Torres para Kevin Yamir para toda la gente que nos sintoniza a esta hora estamos en vivo somos Vez Cable y UC TV Alvarado como aguante está Alvarado buen jugador de Futsala maneja bien el parquet tiene dominio del campeonato correcto al menos y la magia no la magia no está está sin polvo ahorita la magia se demoró yo creo que la magia va a entrar para liquidarlo con contragolpe esa es la idea de la U primero aguantar en este primer tiempo que no sacara ninguna ventaja al equipo de Oberal y ya en el complemento buscar mediante el contragolpe asegurar todo ahí está Paquito viene el centro frontal abajo se metía bien Vélez Moro final 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 de este primer tiempo en los comentarios los Alex Rizzi y Bernardo bueno un primer tiempo donde Universitario ha soportado ese jocón porque en los primeros minutos sobre todo es cuando el equipo de Oberal sale con todo a por supuesto tratar de remontar porque perdió el partido de ida por 5 goles a 3 entonces era obvio que iba a salir con todo iba a salir decidido para buscar los goles y tuvo oportunidades claras en realidad el arquero muy bien también la defensa y también comenzó a notarse la ansiedad en el equipo de Oberal y la falta de su goleador Ramos pero a medida que pasaron los minutos Universitario lograba su objetivo de mantener la valla invicta de no recibir ningún tanto y la U comenzó a jugar un poco más adelante y tuvo también sus chances pero el objetivo crema evidentemente en esta etapa inicial era no irse perdiendo no darle el gusto al Oberal y mantener este empate que como decía tiene sabor a triunfo falta un tiempo de verdad Oberal va a ser también bastante agresivo comenzando el complemento los primeros 5 minutos va a salir con todo y si consigue un gol se pone emocionante si no se va a hacer mucho más cuesta arriba para el equipo del Churri así es Alex mientras seguimos viendo imágenes de lo ocurrido en el primer tiempo como tú dices una situación donde Oberal se fue con todo al inicio del compromiso tuvo situaciones generó hasta 2-3 posibilidades bien la respuesta del portero Eladio Quispe pero después de ahí ya como que la U lo equilibra como que la U se resguarda mejor como que la U maneja mejor el partido y más ganas que fútbol de parte del cuadro de Ober a poca claridad también creo que la ausencia de Ramos está pesando en esta final están sin el goleador y eso tiene que ver mucho hasta el momento estamos en el descanso entonces amigos de Bezcable Sport amigos de UCI vamos a ir a la pausa volveremos para el segundo tiempo hasta el momento con este resultado el campeón de la primera división de futsal pro es universitario de deportes que empate a 0 ante el deportivo de Ober veremos que pasa en el segundo tiempo la pausa y continuamos en el segundo tiempo y continuamos a la pausa UCI, un canal inteligente Un canal inteligente Estamos comprometidos con la infancia Con los niños, con las niñas, con los jóvenes Y su pleno desarrollo Salgalú, comunicación que nos acerca UCI, un canal inteligente Hemos formado una alianza para dar a conocer Analizar y darle relevancia A los temas más importantes y necesarios Sobre nuestros niños, niñas y jóvenes Síguenos diariamente en canal 18.1 de Señal Abierta Canal 1 de Win TV Canal 516 de Claro Canal 15 de Vez Cable Canal 715 de Cable Más Todos sumando esfuerzos Por un mejor Perú Continuamos desde el Coliseo de la Federación Peruana de Fútbol de Midena Estamos en el descanso Amigos de Vez Cable Sport Amigos de UCI, un canal inteligente Canal 18.1 En Señal Abierta Indicaciones de parte del profesor Francisco Melgar El entrenador del Deportivo Oberal Tiene que hacer dos goles Sí o sí O ganar con una diferencia O hacer dos goles, obviamente O ganar con una diferencia De dos goles Para forzar un tercer partido Y si quiere campeonar Tiene que golearlo Con una diferencia de tres para arriba Al cuadro de la U Por lo que se ha visto Hasta el momento Está difícil, ¿no? Pero bueno Esto del futsal es muy cambiante Hay una situación De goles muy rápidos Así que cualquier situación puede ocurrir En el segundo tiempo Yo creo que también el lado crema Tiene, Álex, la situación de la hinchada Yo creo que eso juega un factor importante Tiene un factor importante Para el cuadro El cuadro médica Además también como lo habíamos manifestado Al inicio, amigos televidentes Veo un equipo de la U O sea, tienen esa situación Clara, ¿no? De llegar a ser campeones Está muy comprometido Eso creo que también tiene una situación Un plus Que le da al cuadro merengue Esta final Están haciendo también los árbitros ya Para lo que va a ser el segundo tiempo Va a haber también luego Si se da Si se mantiene este resultado Una ceremonia de premiación En cuanto a Esta De cierre De esta temporada 2019 De la primera división De la liga de futsal Pero ahí están saliendo De los árbitros Son cinco en total Los encargados De dirigir este partido César Málaga Ulises Ureta Alejandro Villanueva Marco Escobar Ahí están entonces saliendo Ya al parquet De Virena Amigos De Bejable Sport Amigos de UCI Un canal inteligente Y reiterar también Que Lo de Oberal Tiene que ganar Con una diferencia Mayor A tres goles Para ser el campeón Si hay una diferencia De dos goles A favor del cuadro De Miraflores Definitivamente Nos iremos A un tercer partido Que se está jugando Se estaría jugando En todo caso El día martes El próximo martes Siempre En este coliseo De la Federación Peruana de Fútbol En Virena Sale la U Entonces también Al terreno de juego Al parquet De Virena Ale Para lo que va a ser El segundo periodo Si, un segundo tiempo Que estoy seguro Que en los primeros minutos Va a tener La misma característica Del primer tiempo O sea, va a salir Con todo el Oberal Va a tratar de conseguir Rápido ese gol Y si lo logra Se pone Súper emocionante El partido Si no La U Va a seguir manejándolo No digo que no Vayan a haber más goles Pero digamos que ya Con el paso del tiempo Aumentaría la tensión Digamos la ansiedad Del equipo del Oberal Que necesita para remontar Lo que fue la derrota De la primera final Cuando ganó la U Por cinco goles A tres Así que Prepárense sobre todo Para esos primeros cinco minutos Donde el Oberal Va a salir Definitivamente Al ataque Lanzado totalmente Para buscar el primer gol Extrañando hoy A su artillero Ramos Porque este jugador Es muy técnico Define muy bien Lo ha demostrado A lo largo De todo el campeonato Y hoy Se nota su ausencia Porque ha perdido Oportunidades claras El equipo azul La gente de la U También Bastante Digamos con oficio Para enfriar el juego El arquero lo ha hecho Varias veces Otros jugadores también Mínimo contacto Se caían al suelo Entonces es parte de No vamos a criticar La U por eso Porque es parte de Arrancó Sandro El segundo tempo Correcto Se viene cuidado El remate Ahí Barrantes Intentaba hacer con todo El cuadro El cuadro de Oberal Este es Alerno Paquito Ahí está Paquito Se muestra Por ese sector Cuidado La jugada Venía El balón para Alvarado Ahí está Alvarado Como aguanta Está Alvarado Alvarado Obando Obando Leto Ahí está Leto Ramos Se equivoca Lo mira Ahí el jugador De Universitario El número 4 Luis Calle No No ese es este Honores Honores Se viene con toda Atención El elenco Ahí de Paquito Puede pegarle Mano 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 No Y ahí está Pedía mano Me dio la impresión Mano 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 Risi Sí Salió Cuidado Cuidado Se viene La U Ahí está El balón El balón El balón Va a ser Va a ser mucho más Emocionante Porque Overal Va a seguir Luchando Y la U Va a tratar De aprovechar Los espacios Cuando dice La magia Seguramente Para meter Un gol Que puede ser El que Le asegure El campeonato Correcto La repetición Ah El remate De Herrera Ahí está Queda picando Barrantes Se resbala No Sandro Se resbala Si no lo hubiera pegado Con mayor fuerza Se resbala Barrantes Pero no hubo mano Ahí derogando Ah No No Por eso se lesiona Al momento de caer Tiene el problema El jugador De Universitario Deportes Michael Vázquez Michael Vamos Michael Bueno En todos casos Se ha paralizado El juego Pero falta muchísimo No quedan Más de 13 minutos Adelante Está sentido El arquero Tizón Del muslo De la pierna izquierda Está sentido En estos momentos Ya lo han atendido Se restablece El arquero Del overall Y el que cayó Sentido también Y se restableció Fue el 8 En Universitario Que es Obando Quien ya está Presto Para poder defender Los colores cremas Correcto Se viene Cuidado El cuadro Obra Le está Barrantes Busca Barrantes Toca ahí El elenco De cual Universitario Alvarado Salió un poquito Más Universitario Si La U Trae también Que Aunque debe Mantener una Actitud Conservadora Tiene que Aprovechar Los contragolpes Porque un tanto Prácticamente Vale el doble Cuidado Cuidado Ahí está En el despeje El Cogull Cuidado Y otra vez De concentración La última Saga Por parte Del elenco De universitario Salta Paquito Ahí está Ulloa Ulloa Sigue Ulloa Pasó Ulloa Pasó por el otro Soltó Martín Herrera Este es Paquito Ahí está Paquito La toca Para su compañero Ulloa Muy cerca Paquito Ahí está Ulloa Bailotea La pisa La jalamena Barrantes Este barrante Saca el remate Esquina Bueno Decíamos En el primer tiempo Sobre todo En los minutos iniciales Que el gol Estaba por caer Y nunca llegó Sin embargo Creo que ahora sí Se viene en cualquier momento El primer tanto Correcto Cuidado Ahí está Bien El jugador Universitario Ese es Calle Atención Otra vez Se viene Universitario Número 4 Está Obando Ahí está Obando En el área Está Alvarado Obando 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 Oh Buena la jugada Obando Diagonal Para adentro Sacó el remate Alto y afuera Paco Sandro Sale Obra Te escucho Regresó Osvaldo Cornejo Al número 7 Universitario Y también el número 4 Luis Rodríguez Son las dos variantes Que presenta hasta el momento El profesor Percy Pinto En Universitario Ahí está Y Percy Pinto También viviendo su partido No Viviendo su partido Dando indicaciones El técnico de Universitario Deporte Constantemente Se metió Martín Y se viene a la contra Universitario Este es Cornejo Se frena Ahí está Cornejo Filtra el balón Para Alvarado En el área Está Martín 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 Alvarado Cornejo Los nervios Los nervios Los nervios ¿Qué será? En la puerta Del arco Bernal Rizzi Bueno Una oportunidad Clarísima para la U Una Así también tuvo En el primer tiempo El equipo del overall Muy parecida también Frente al arco No pudo definir De repente No esperaba El balón Que llegara De esa manera Se puede poner Mil pretextos Lo siento Que seguimos 0 a 0 Pero el primer gol Llega En el último momento Ahí está la competición Mira, mira Adales Ahí está El pase Y Ramos Se viene Alvarado Alvarado Bien El portero Tizón Y ahora Se viene La contra Empuja La gente Obra Barrantes Barrantes En cara Barrantes Puede venir El primero O no Se armó De nuevo ¿Cuánto debería Estar el partido? Debería 3 a 3 4 a 3 5 a 3 Y seguimos 0 a 0 Es increíble Yo creo Que está jugando Se viene De Rodríguez No, pero están fallando También El tema El tema De esta final Se ver Que está tan cerca Está jugando En contra De los jugadores Me gustaba La presión Me gustaba más La fila El primer partido Bueno Te escucho Si, ingresó El 20 En Deportivo Oberal Brando Alanya Casaquilla Número 20 Brando Alanya Ha ingresado En Deportivo Oberal De Miraflores Y en Universitario Ingresó El 3 Z Saico Correcto Ahí está Ulloa Ulloa Sigue Ulloa Lateral Saque Lateral Para el elenco Del Deportivo Oberal Somos Vez Cable Sport Y UCI TV Un canal Inteligente Saludos para todos Los que nos siguen A través De las redes sociales Vez Cable Sport Y UCI TV Un canal Inteligente Ulloa Ahora toca Alanya Ulloa Alanya Este es Herrera Ahí está Herrera Ulloa Cerca está Martín Herrera Se juntaron Se juntaron los Herrera Ahí está Herrera El 14 Este es Ulloa Presiona por ahí Muy bien Está Saico Alanya Ahí está Alanya Y la magia Todavía no ingresa Herrera Alanya Te escucho Reingresó el 12 Pacheco En Deportivo Oberal Reingresó Jorge Pacheco Correcto Herrera Pacheco Ahí está Pacheco Toca y toca el cuadro Oberal Alanya Pasa Alanya Ahí está Herrera Cuidado Sale bien el portero Eladio Quispe Adivinó Intuyó Salió preciso Te escucho Y otro cambio En Oberal Reingresó el 16 Billy Bardo Vélez Moro Atención Cuidado Ahí está la U Y en el remate De Billy Billy Vélez Moro Otra vez Herrera Ahí está Herrera Uy cuidado Se viene a la U Arranca Pone en primera Arranca Sifa Falta abajo Y a María Michael Así es Primera María Primera María En este partido Para el número 12 Jorge Pacheco Se barre Y por detrás Toca en el pie derecho Que está sentido El de Universitario Roberto Ramos Ingresa a parte médico De la U Para atender al 10 Al venezolano Roberto Ramos En Universitario En el primer tiempo Se quejaba por esa pierna derecha Porque tenía una lesión Se restableció Y ahora la falta va Sobre ese lado Vamos a ver Vamos a ver si va a continuar El 10 Roberto Ramos En Universitario Quizá no le quedara Otra fusión Que cometer el faul Porque se iba con todo Ramos de la U Y era un contragolpe Peligrosísimo Estamos con el tiempo Se han jugado solamente Cinco minutos De la etapa complementaria Hicimos sin goles Pero en realidad Los equipos Han tenido Excelentes oportunidades Para anotar el primer gol Bueno Si anota primero El equipo del overall Se va a poner Bastante emocionante El partido Pero si lo hace la U Yo creo que ahí Se acaba el campeonato No salga una reacción Heroica del equipo azul Por eso la importancia De anotar el primer gol En esta segunda final Correcto Se viene el cuadro De Universitario De Magia Entró la magia Balón que se va A esquina Va a sacar El cuadro De Universitario Somos Vez Cable Y UCI TV Un canal inteligente Uy cuidado Más atrás Para su compañero Eladio Quispe Va a empezar De nuevo el ataque Pase frontal Buscando A la magia Balón que se va Al lateral Enfría Universitario Y eso le conviene A la uno Que los segundos Transcurran Tocando Rotando La pelota Se viene Billy Billy Allí está Lanja Lanja Le toca para Pacheco Billy Vélez Moro Ahí está Billy Vélez Moro Está Pacheco Entra Herrera Qué buena Herrera Vélez Moro Vélez Moro Abajo Vélez Moro Como lucha Vélez Moro Le quitan el balón Pero ahí está Vélez Moro No la suelta La pisa La jala Domina Se apoya en Pacheco Herrera Ahí está Herrera Busca Vélez Moro Para el otro lado Gracias Le dice El audio Quispe Toca para su compañero Tazaico La magia Cornejo Pasó Le hicieron un pan Con pescado Y eso le conviene A la U Le conviene En todas las formas Para dar tiempo Para enfriar El equipo rival Yo veo ya Cierta desesperación En el overall Me parece que es un equipo Que hizo su mejor trabajo En los primeros minutos De la final Y que luego Ha comenzado a tener Ciertas falencias Incluso para controlar La pelota Lo que no había pasado En el partido anterior La U Parece ser dueño De la situación Pero un gol Del overall Puede cambiar todo Por eso la importancia De los cremas De alejar la pelota De su arco Tranquilidad Eso es lo que le falta Le está faltando Tiene mucho ímpetu Mucha Van con todo Pero no tiene tranquilidad En los últimos metros El cuadro Del deportivo overall Ahí está Herrera Herrera Le toca para su compañero Otra vez Van por ese vector Pacheco Quiso pasar Pacheco Abajo Bien Lateral Para el cuadro Azul El cuadro de Mil Flores Del overall Alanja Alanja Herrera En el área Espera Vélez Moro Alanja La pide de su compañero Atención Alanja En el remate Bien el portero Sacó la mano Y arenga A sus compañeros Y levanta el público La U Levanta el público También de overall La figura de partido Puede ser el arqueo De la U Correcto Bien ese lado Quispe Buena actuación Definitivamente De acuerdo Michael Sandro Reingresó al 17 En universitario Alejandro León Ha reingresado En el equipo Merengue Bueno ahí está atacando El equipo del overall Que busca el primer Tanto del partido Atención Se viene overall Busca la posibilidad No Se fue solo Se fue solo Hasta algo más llega No lo tocaron No lo tocaron Pablo Herrera De el cuadro del deportivo Y se están desvaneciendo Las chances De De nuestro amigo ¿No? De Richie y Guardia De estar el martes Está con su muñequito Se están acabando Se están acabando Su esperanza Con sus alfileres Está con sus alfileres Con la Con sus alfileres Correcto Ay, ay, ay Bueno Estamos en el segundo tiempo Para los que recién Se enganchan Las pantallas De Vez Cables Por Y UCTV Un canal inteligente Pasó el tiempo Establecido Lateral para el cuadro Azul Va Reingreso Sale Te escucho A ver En deportivo overall Reingresó Barrantes El 17 El 10 Martín Herrera Y también Ulloa Casaquilla 18 Perdón El otro que ingresó Es Salerno El número 8 Correcto Ahí está Salerno Toco para su compañero Herrera Ulloa Ahí está Ulloa Sigue Ulloa Busca un quinto car Salerno Ahí está Paquito Salerno Este Barrantes Salerno Uy, se equivoca Salerno Indecisión En esa última jugada Cornejo Ahí está Cornejo Se mete Cornejo Cornejo Bien, Paquito Paquito Toca para su compañero Barrantes Ulloa Ulloa Por el medio está Su compañero Herrera Ahí está Creo que le han metido Un alfiler, Sandro Sí Parece El primer alfilet Está haciendo efecto Uy, se viene a la voz Cuidado, atención Se viene el primero Gool 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 Un universitario Gool 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 апarecido El 7 Cornejo Si Cornejo Si Cornejo Si Cornejo Si Y pone el primero Uno Para universitario cero para el deportivo overall los ales bueno, ocurrió lo que temía lo que temía la gente del overall buscar, buscar el gol, no conseguirlo y que la U aprovechara una contra para así meterlo un tanto que yo creo que ya pone cuesta arriba el overall en la intención de ser campeón porque tendría que marcar tres goles y si hasta ahora no ha conseguido ninguno y bueno, esta fue una buena acción de los cremas que están jugando con otra tranquilidad están jugando con otra, digamos, raza porque el equipo ya se siente mucho más seguro dentro del terreno ha mantenido la renta del primer encuentro cuando ganó por dos goles de diferencia pudo evitar esta otra vez el gol pudo evitar los embates del equipo Miraflorino en los primeros minutos y luego ha ido manejando trabajando ese encuentro y consigue una victoria parcial por 1 a 0 Tocayo si, ha manejado bien el contraataque en esa acción, Aleza definitivamente el cuadro de Universitario de Deportes ahora se va a dar un tiro libre a favor del cuadro de overall Centurión correcto, atención va a venir el tiro libre remate Barrantes se le ha cerrado el arco al overall bien y le mostraron amarilla al 17 Universitario por esa última falta Alejandro León segundo ahora ha estado con tarjeta amarilla en Universitario de Deportes somos Vescale UCTV un canal inteligente atención Paquito uy cuidado se viene la U ahí está bobando primero Herrera Ulloa bueno pero un detalle si mete un gol ahorita overall se engancha nuevamente pero ya está jugando con el tiempo estamos sobre la mitad de la etapa final o sea tiene que ser el gol ya porque si no ya esto se convierte todo para la U uy se viene a la U la magia la magia golaza la magia entró mal Tizón si si entró mal Tizón Michael si tarjeta amarilla para el arquero para el capitán Alonso Tizón en Deportivo overall salió con todo en una contra rápida Universitario ya había pasado la magia Franco Colán le termina dejando la pierna tiro libre a favor de Universitario y la amarilla para Tizón reingreso en los cremas ha reingresado el 10 Roberto Ramos ha reingresado y lo sacaron al 17 Alejandro León sigue sentido a la magia Franco Colán la pierna derecha es la obviamente la que ha sufrido todo el dolor en esa salida fuerte de Tizón y vamos a ver a jugada preparada al parecer en Universitario en este balón detenido con gol entonces Eduardo Cornejo la U está logrando está asegurando el título de la primera división ahí está la acción nuevamente más la entrada de Colán a la herencia definitivamente no fue una buena no fue una buena entrada no va la pelota para nada Tizón claro no se puede justificar por una derrota parcial ese tipo de de reacciones ese tipo de acciones de faltas y bueno Universitario va a hacer que el balón corra de un lado a otro los minutos que faltan de repente va a buscar un gol más creo que hicimos una apuesta a comienzo de la transmisión correcto atención se viene el remate claro el retorno si yo dije en la apuesta que ganaba la U por un tanto así que hasta ahora hasta ahora estoy ganando los 100 soles así es así es jugando ahí está jugando el adió Quispe este es Quispe busca con quien jugar pase frontal buscando a Obando salta Obando oh quiso ahí tenía el pivoteo para cabecear la larga quiso amortiguar el balón se le va somos Vez Cable Yuzi TV un canal inteligente así es y el día domingo estaremos con la final de la tercera fecha de la finalísima de Copa Perú se define el nuevo club que llegue a la Liga 1 el 2020 hoy a Coabamba o el Carlos Stein Ramos Herrera ahí está este es Ulloa busca la profundidad marca bien Alvarado está esperando Herrera Martín Herrera Barrantes pasó Barrantes viene el empate pasó Barrantes pasó Barrantes es abajo viene Obando Alvarado corre por este sector bien ahí la pierna de Junior Ulloa bien planteado el partido por el técnico de la UBA dejó que el rival se emocionara un poco al comienzo y de ahí lo fue controlando en todos los aspectos le buscaba León Eladio Quispe otra vez el pase frontal buscando Ahobando primero Barrantes Ulloa este es Ulloa toca para su compañero Martín Herrera abajo bien el portero la figura esquina la figura del partido definitivamente el portero Eladio Quispe amigos de Vez Cable Sport amigos de Uzi ahí está nuevamente la repetición la jugada bien hilvanada por parte de Tazaico para la definición de Obando Uy cuidado le puede venir el empate sin ganas de Pegú Ulloa sin ganas cuando va a salir Ulloa me parece Paquito este es Herrera te escucho y lo van a sacar en este momento sale Tizón sale Alonso Tizón y va a ingresar con Cazaquilla número 8 Salerno a Salerno va a ocupar el lugar de Tizón completamente adelantado se la juega el Deportivo Overal arquero jugador si si se la juega porque quedan más de 9 minutos si mete un gol ahorita iría con todo pero alguna gente dirá pero si en casi todo el encuentro no han marcado un gol como esperar 3 tantos en pocos minutos bueno puede ocurrir estas cosas no están descartadas del todo pueden pasar pero hay que destacar que la U está jugando muy bien está muy sólida la defensa crema y el arquero está teniendo una noche de ensueño y los alfileres están surtiendo efecto si si Richi Guarria están este ha sido en el lugar preciso creo que está andado Centurión sigue atacando el cuadro de Overal el crimen está bravo pero bueno acá seguimos Paquito ahí está Paquito este es Herrera Herrera Paquito Salerno Ulloa ahí está Ulloa Paquito espera la U Paquito Herrera Salerno este es Barrantes toca y toca el cuadro de Overal Salerno sigue Salerno Ulloa espera la U esto le conviene a la U no hay claridad toca y toca ahí está cortita Salerno ahí está Barrantes Ulloa busca por este sector Martín no si este es Herrera Herrera Martín está por el otro lado Ulloa toca y toca el cuadro azul Paquito Martín Herrera abajo abajo Herrera Martín Herrera Paquito otra vez la inicia Herrera Herrera toca para Barrantes Barrantes abajo Paquito Cuidado y ahora todos abajo el balón frontal ahobando me pareció que es esquina Risi si si bueno vamos a ver solamente la repetición ahí está la jugada a ver no no le choca le choca al varado la golpea al varado buscando el gol bueno ya juega todo o nada el equipo de Overal con el arquero también lanzado en ofensiva van a llegar más contragolpe de la U y de repente más que un tanto de Overal lo próximo que de Narres estimado Sandro sea un tanto de la U aprovechando que está sin arqueo el equipo azul correcto está desesperado el cuadro de Overal está por izquierda por derecha Paquito ahí está Paquito la pide Martín ahí está Martín le puede pegar viene el empate no uy cuidado si la pierdes ahí cuidado se venía con todo la U porque tiene jugadores rápido Colán y Alvarado rapidito rapidito el partido está para que mate universitario pero el Overal no se quiere quedar atrás ahí está otra vez busca la posibilidad con Barrantes Barrantes Ulloa toca para Herrera Barrantes ahí está Barrantes Urroa ante ese Paquito es figura es figura Bernal no le pueden hacer gola todas las atajadas muy bien la respuesta del portero Eladio Quispea que se convierte definitivamente en la figura del partido en el arco de Universitario de Deportes Somo Vez Cable y Uzi te ve un canal inteligente figura el partido del Rizzi el arquero de la U pues ha tapado absolutamente todo cuidado vamos a ver qué pasa ahí te escucho Michael te escucho no eso no y Universitario por ahí lo vemos a Tony Alvarado con Mimo Barrantes el 17 eso no y ahora se están diciendo de todo ingresó obviamente no eso no igual los jóvenes también ingresan todo y la verdad que se descontroló se ha descontrolado el partido sobre ese sector el lado oriente donde están los hinchas de Universitario y la verdad que todo esto se ha descontrolado el comisario del partido Andrés Zúñiga también ingresa y están perifoneando por los parlantes para que la gente se calme y para evitar violencia para que la final siga pero hay discusión entre el 12 Tony Alvarado de Universitario y también ahí la presencia del 14 del agente del overall que es Paulo Herrera hasta el técnico del overall ha ingresado vemos ahí el técnico de Universitario también para apaciguar la cosa porque todo se ha descontrolado Sandro si correcto veíamos acá mira Alex Rizzi y Alex Bernal yo creo que la persona que inició esto la deben desalojar la deben sacarla las cosas como son el partido se venía desarrollando de la mejor manera calientito picante pero no podemos permitir este tipo de exabrutos y esta persona que está en la tribuna que ya creo que la están desalojando no debe estar en este coliseo son hinchas de la U o sea son gente de la U la U está ganando la final está a un paso de ganar el torneo Alex y lo complican con esa situación lo complican totalmente claro ya está el partido próximo terminar quedan un poquito más de 7 minutos la U está jugando bien está haciendo su negocio con un marcador global de 6 a 3 si sumamos los dos partidos y este tipo de cosas empañan el espectáculo uno puede entender las emociones y todo lo demás pero gente que va a un espectáculo deportivo a hacer problemas debe ser vetada así como ocurre en otros países el problemático no entra más si quiere hacer problemas que lo hagan acá y en su casa pero no puede venir a provocar ese tipo de situaciones como hemos tenido hace unos instantes y bueno ya me parece que ya se va a reiniciar el encuentro en cualquier momento pero definitivamente no es una situación que uno quisiera comentar uno quiere solamente ver fútbol buenas acciones buenos goles y esto está madurando un poquito la final bueno también hay que ser hay que ser claro hubo un escupitajo Sandro de parte del número 17 claro de parte de de un jugador del 14 mejor del 14 del 14 del 14 del 14 del 14 del 14 y eso tampoco podemos permitir esa es la verdad se armó toda una una bronca la tole tole ahí con los hinchas pero tampoco lo que sucedió ahí Sandro si te escucho te escucho Michael bien vamos sobre este sector a ver porque están conversando los árbitros ¿sabes que es lo que ocurre? cuando fue ayer coger el balón Barrantes lo que le reclama el asistente del técnico de Oberal que es Ricardo Castro es que cuando se acerca Barrantes parte de la barra universitario terminan agrediendo al jugador de Oberal y eso es lo que se están quejando porque le dicen no puede existir violencia están agrediendo al jugador por eso todos se fueron sobre ese lado hay tarjeta roja tarjeta roja para el 17 hubo Barrantes del deportivo Oberal y para el 14 de universitario Jesús Honores que fueron obviamente los que más estuvieron discutiendo aquí en el campo de juego y por eso el árbitro ha decidido el árbitro César Mala ha decidido sacarle roja repetimos al 14 universitario Jesús Honores y al 17 al pivot del deportivo Oberal que es Hugo Barrantes se quedan dos minutos con cuatro jugadores dos minutos después ya pueden recuperar el quinto jugador bueno se interrumpió el partido ya está solamente por iniciarse lo de Barrantes con Honores viene después después de todo ahí vemos hay entre Barrantes no pero lo que pasa es que se meten los hinchas no pero también todo comenzó cuando ahí con uno hincha con el jugador del 14 ahí está claro claro no pero tampoco se puede justificar también la acción de Herrera no se puede justificar la acción de Herrera claro y lo vota a Barrantes Barrantes y a Honores después por esta acción por esta acción justamente en la que se encuentran en la involucrados en esta pelea y ha sido desalojado la persona que inició de la barra ya fue desalojada la policía claro estaba bonito bueno estaba bonito el espectáculo y esto perjudica quizás a la gente de Oberal si si pero yo creo que el árbitro ya debe reiniciar el partido ya estamos digamos más calmados la situación digamos más complicada ya pasó así que debería ya volver a jugarse en esta finalísima transmisión a través de UCI un canal inteligente Vesca de Perú y el domingo no se olvide tenemos la copa Perú unos partidazos sobre todo el de fondo nuevo inquilino en el balompié nacional de todas maneras un equipo norteño no no lo vio no vio el árbitro cuando escupió no no vio el árbitro definitivamente no en esta parte pero bueno sigue el fútbol aquí la magia la magia todos quieren acá gol de la magia acá la barra de universitario que ha venido en gran magnitud ahí está otra vez se viene Oberal Pacheco Salerno ahí está Salerno toca y toca el cuadro de Oberal el balón para Pacheco Paco Salerno otra vez Salerno ahí está Salerno Pacheco toca y toca el cuadro de Oberal ahí está otra vez buscando la posición de ataque busca la U atención ahí está Bando Bando balón que se va al lateral tiene que marcar la distancia así el árbitro cerca está ganando universitario Salerno ahí está Paco Salerno Pacheco Salerno la tiene Salerno el partido está ganado ganando el cuadro de universitario se viene con todo cuidado otra vez Paco Salerno Pacheco no tiene por dónde espera bien marca la magia Salerno lo llevan de izquierda lo llevan de derecha ahí está Paco otra vez Paco va a patear el remate balón que va cuando hay lateral no tiempo Sandro si te escucho bien ha pedido tiempo la gente del Deportivo Overell vamos a escuchar tanto a Francisco Magal como a Ricardo Castro que están a cargo de este equipo de Miraflores escuchemos a ver cómo va a ser el movimiento que va a utilizar para tratar en estos pocos minutos que quedan tratando de emparejar la llave estamos atacando completamente somos 4 contra 3 la supera numérica tenemos que buscar bien abierto por la sala porque ellos 3 van a estar cerrados acá una vez que recibamos acá con espacio vemos si buscamos uno contra uno y rematamos o seguimos jugando con Paco tú metete acá por rival abiertos o sea con pivot y dos abiertos la supera numérica tiene que ser acá o si metemos uno vamos a tener que entrar acá bien abiertos controlamos y rematen perfecto ahí teníamos clarito las indicaciones de Francisco Melgar no es la gente del Deportivo Overell de Miraflores a un solo toque hay que jugar abiertos un juego más rápido profundo y tratar de estar fino en la definición porque está dejando espacios universitarios tiene que hacer 3 goles en 6 minutos y 20 segundos el hora para forzar un tercer partido correcto gracias a Vez Cable Perú y UCI TV un canal inteligente saludos para Anton Iván Luis para John Llamoja para Lengna Payano Dani Vilches para Mauro del Moral Avilés saludos para Jefferson Cochachi nos dice Huarcaia el rompe de la Universidad Católica bueno hacía desastre en los baños este Cochachi cuidado atención gol 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 de Junior de Yoa uno para Universitario uno para Oberal Alex Rizzi Ale Bernal golazo golazo porque salió tocando rápido la gente del Oberal cargaron por derecha fue una jugada muy bien armada y creo que sorprende algo dormida la gente de la UBA que ya está de repente empezando en el título y viene este empate que le pone dramatismo a los últimos minutos Alex si pone dramatismo a los últimos minutos definitivamente Dale Rizzi bien la jugada ahora si la pudieron marcar pudieron marcar lo que tanto han buscado durante todo el partido el cuadro de Oberal y ahora el partido está uno a uno Centurio si correcto atención fútbol aquí cuidado se venía el cuadro de Oberal atención gol 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 y segundo minuto y segundo y ahorita estamos con la serie empatada o sea si el partido termina así iríamos Alex a un partido extra el próximo martes todavía tiene que hacer un gol más gol y segundo gol 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 ¡Gol gol de Universitario! Apareció Cornejo, pase la magia, la magia, la magia, la magia, la magia. Y Cornejo le dijo adentro. Tres para Universitario. Dos para el cuadro de Oberal. Bueno, se puso recontra emocionante el partido. Recontra emocionante. Estamos dos, dos, ¿no? El segundo en su cuenta personal. Los goles de la U lo he hecho Cornejo, ¿vale? Ya, pero hemos tenido en dos minutos tres goles. Tres goles, sí, así es. O sea, en el primer tiempo cero balas. Y así pasa, ¿no? ¿Cuánto rato pasó para que cantara a Sandro el primer gol? Claro. Ha pasado, Pedro, 20 minutos el primer tiempo. Y como quince el segundo tiempo. Quince, claro. Entonces, increíble, han venido cuatro goles seguidos. Estamos dos a dos. Dos a dos. Ojo que los cremas están orando el título. Necesita dos goles más el equipo azul de Miraflores. Correcto. Ahí está, otra vez. Está cinco a cinco, ahí está cinco a cinco, ¿verdad? Ahora sí, se viene el cuadro de Obran, Herrera. Este es Herrera, Martín Herrera. Ulloa, Paquito, Herrera. Espera la U, espera el cuadro universitario. Paquito, en estos momentos tiene el título del FUCSA, la primera división. Cuidado, ahí está Paquito. Ahí está Paquito. Herrera. Pacheco. Ahí está Pacheco. Toca Pacheco. La gente quiere un gol de la magia. El público quiere un gol de la magia. Los hinchas quieren un gol de la magia. Atención. Otra vez, Paquito. Está Herrera. Abajo el portero no ha salido. Uy, se viene la gente. No. Aguanta. Ahí está, otra vez está. No, es Cera, calla. Y los hinchas universitarios han pedido tiempo. Y los hinchas quieren un gol de la magia. Atrévete. Tiempo, 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 Michael. Bien, ha pedido tiempo la gente del Deportivo Averal. En estos cuatro minutos con 45 segundos que restan. Así que vamos a escuchar al profesor Francisco Melgar. No importa que sea derecho. Uy, uy, uy. No importa que sea derecho. Perfilate bien para rebotar con el que entra por acá. ¿Ya? Si tu perfil te da para jugar, juega. Si no rebota, lo que está acá. Ojo, estamos con cintos patas. Hay que moverlo bastante que está mal de la tarde nosotros. Esperá el momento. Queda mucho tiempo todavía. Hay que jugar de lado al lado. Levanta las bandas porque ya no van a llegar a salir las bandas. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. Vamos, tranquilo. Bien. Ahí teníamos indicaciones de Francisco Melgar, el técnico del Deportivo Averal de Milaflores. Hay que tratar de que ellos no hagan tiempo. Y circular rápido el balón. Rotarlo por los costados. A Ulloa le pide mayor protagonismo por el lado izquierdo. Y también, obviamente, la movilidad caí de Saler. Nosotros los jugadores que también está mostrando buena performance hasta el momento en este comproviso. Bueno, y que se da la vida del brujo Richie y Guardia, ¿no? Ya van dos. Ya van dos. Gramatismo. Se viene con todo el equipo azul. Cualquier cosa puede pasar. Todavía tengo voz. Atención al partido. Está dos a dos. Intentaba el área equipo. Ya hace rato que están sin arquero. Vez Cable y UCI TV. Un canal inteligente. Hace rato te decía que está sin arquero, ¿no? Porque tiene que arreglar con todo el cuadro de Overal. Y lo entiende así el profesor Melgar, Centurión. Correcto. Está Herrera. Este es Paquito Herrera. Ulloa. Toca y toca. Barrantes. Paquito. Se queda Paquito enganchado. Pegado. Ahora sí ya bajó. Paquito número ocho. Salerno. Luis Salerno. Ahora, ¿qué puede hacer el técnico Melgar en este momento con sus jugadores, no? O sea, que no pierdan la intensidad, que vayan con todo. Pero también con el riesgo obvio de que un contragolpe a la U se termina el partido. Pero digamos que es difícil la situación de los dos equipos. Uno porque tiene la necesidad de hacer los goles. Y el otro como la U porque ya recibió dos tantos de un equipo que durante todo el primer tiempo no pudo marcarle. Michael, te escucho. Perfecto. Había salido Tizón y nuevamente lo saca. O había reingresado Tizón. Y nuevamente lo sacan. Tizón ingresó Salerno o reingresó. Se le está jugando todo por el todo a la gente del overall. Lo vemos impaciente. También al técnico universitario Percy Pinto. Constantemente dando indicaciones. Que estén firmes en la marca. Empieza a gritar. Correcto. Ahí está Ulloa. Este. Uy. Ahí se metía por ese sector el jugador Herrera. No le llegó a pegar a Paulo Herrera. Se sorprendió quizás. El remate de Ulloa lo toma por sorpresa a Herrera. A Centurión. Cuidado. Ahí está. Se viene la gente universitaria. Qué buena Tazaico. Qué buena Tazaico. ¡Oh! Esquina. Buen giro de Tazaico. Buen jugador este Tazaico. Entre Tazaico y Colán. Interesantes. Baluartes del cuadro de universitaria. Pasó la magia. Ahí está. Uy. Se viene la magia. Ahí está Ulloa. 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 Por el otro sector está Herrera. Martín. Este es Herrera. Herrera. Se le fue el balón. Pero. Esquina. Esquina. Ahí está. Ulloa. Martín Herrera. Regresó Paquito. Ahí está Paquito. Pero ¿quién se fue? Se fue Herrera. Paquito. Ingresa ahora Mayaupoma. Me da la impresión. Vamos a ver. Mayaupoma. Así es. Mayaupoma. Aldair. Aldair. Ahí está. Esquina. Esquina. Va el cuadro. De Oberal. Ahí está Paquito. Paquito. Viene el remate. Abajo. Bien. Ahí está. Se venía la magia. No. Pacheco. Ulloa. Cinco. Le dice. Cinco. Cinco. Ahora. Ahora. Le dicen en Oberal. Ahí está. Uy. Se viene la contra. Ahí está la magia. La magia. Pasó la magia. Se equivoca la magia. Se aviva Mayaupoma. Pacheco. Ahí está. Pacheco. Salerno. Paquito. Ulloa. Ahí está Ulloa. Otra vez. Se buscaba la profundidad. Bueno. Últimos instantes. Quedan dos minutos y veintiocho segundos. Cualquier cosa puede pasar. Si es que mete un gol ahorita el Oberal. Cuidado. Yo dije. Parte. Dos a dos. Sí, sí. Está ganando. Un pronóstico. Ay, ay, ay. Está ganando los diez soles que ha aportado. Me gano el pozo. Me gano el pozo. Diez soles. Vamos para. Ay, ay, julita. Jesús de Nazaret. Por diez. Manguito. Cuidado. Es decir. Ya se parece a mi compañero. Richie Iguarri. Ahí está. Otra vez. Felizmente. Hoy estuvo. ¿Está payarco hoy? Sí está payarco. Ah, sí está payarco. Está payarco. Ya, pero ¿está dónde está? En alineaciones, ¿no? En alineaciones. Sí, sí. Mejor. Bueno. Ahora se viene el cuadro de Universitario. Somos Vez Cable y UCI TV. Un canal inteligente. Reingresó el número doce a Tony Alvarado. Salió la magia. Franco Colán en Universitario. Correcto. Ahí está. Estamos ya en los últimos. Cuidado. Falta minuto y medio. Se viene Herrera. Era Mayaupoma. Los Mayaupoma. Buenos jugadores. Mayaupoma también. Ahí está Paquito. Pacheco. Ahí está Junior. Queda picando el balón. Cuidado. Innecesario. Se levanta. Busca la profundidad. Tampoco es que regale la gente Universitario. Paquito. Ahí está Paquito. Toca para Pacheco. Pacheco. Estamos en el parquet de La Videna. Salerno. Pacheco. Salerno. Paquito. Ulloa. Ahí está Ulloa. Pacheco. Toca y toca el cuadro de obra. El cuadro de Miraflores. Ahí está otra vez Mayaupoma. Este es Salerno. El remate. Cuidado. Se aviva Mayaupoma. Y presiona. Providencial. Ahí Rafa. Sí. El venezolano. Sí. Correcto. Ahí está. Otra vez a las manos del portero. El adio Kife. Buscaba la colaboración de Cornejo. Segundo. Segundo Centurión. Y la va campeón. Ahí está. Mandan saludos para el árbitro. ¿Cómo se llama el árbitro? El señor César Málaga. Correcto. ¿Y el otro? Es Ureta. Ulises Ureta. Ulises. Está churro. No dice por acá. Oye. Atención. Cuidado. Ahí está. Ahí está. Lena Payano Méndez. Saludos al árbitro Ulises. Está churro. Betiño. Udia Universitario. A José Guamiza Flores. Felicidades Renato. Vamos por el triunfo. María Sarmiento. Atención. Quiere expulsar a un gracioso de las redes sociales que nos siguen a través de Vez Cables por IUCY TV. Un canal inteligente. Se viene Ulloa. Cuidado. Se viene Ulloa. Atención. Paso Ulloa. Sanciona falta. La primera. Me da la impresión. Michael. La primera. Me da la impresión que cobra Michael. 3 a 2 en falta Michael, ¿no? A ingresar. O bueno. En todo caso reingresó el 14. El número 14. Pablo Herrera. Correcto. Atenti Michael. Atenti. Atenti porque falta poco. Atenti. La U está campeonando. Atención. Se levanta el pueblo crema. Atención. Ahí está Alvarado. 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 Oh. Lucha con Paquito. Quedan 14 segundos. Ahí está. Se viene el gol. Se viene el gol. Gol, 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 gol. Que ganen la apuesta. Gol. 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 Goal. Cornejo. Cornejo, sí. Cornejo, sí. Cornejo, sí. Cornejo, sí. Gol de universitario. Gol de Cornejo. Tres de Universitario Tres de Cornejo Universitario tres Oberal, dos Ale Bernal, Rizzi Alex Bueno Un partido que tuvo de todo en el segundo tiempo El primero también fue intenso pero no había goles La diferencia es que ahora sí los equipos marcaron Y cuando ya estaba totalmente lanzado el ataque La Oberal, la U aprovechó un contragolpe Para rematarlo y conseguir el campeonato La U campeón Cuidado, todavía no ha terminado Cuidado, cuidado muchachos Tranquilos, todavía no termina Todavía no termina Cuidado, todavía no termina Cuidado, todavía no termina Cuidado, todavía no termina Cuidado, todavía no termina